Si te hablo de energía, ¿en qué piensas? ¿Potencia? ¿Movimiento? ¿Pero también puedes pensar más allá? ¿En volar? Eso sí que es energía. ¿Y en el amor? ¿Las risas o las canciones? Y por supuesto, en los sueños. Esto es lo que impulsa la tecnología híbrida de Honda. Nuevo Honda HR-V. ¡Gracias!